En cámaras de seguridad, siendo las 6 y 44 de la tarde de este domingo, quedó registrado el hurto de una motocicleta en el barrio La Floresta, como una tres de Barranca Bermeja, donde un motociclista fue despojado de su vehículo en plena vía pública. El incidente ocurrió en la carrera 32, donde dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta por este sector interceptaron a la víctima intimidándola con un arma. El momento fue captado por cámaras de seguridad, revelando cómo los ladrones obligaron a la víctima a descender de su moto. En un intento desesperado por recuperar su vehículo, el motociclista se aferró a la parte trasera, logrando incluso que uno de los delincuentes perdiera el equilibrio. Sin embargo, a pesar de su valentía, no pudo evitar el robo. El video evidencia a numerosas personas trasintando por el lugar, quienes, a pesar de ser testigos del violento acto, decidieron no intervenir.